¿Quién puede disociar tu libertad? Vida fuerte por si te quiere engañar Nada puede detenerte si tú quieres hacer Lo que quieres con tu nombre escrito en la pared La pared Sin censura, luz, sin creas que no soy No me brindas nunca, vienes al amor No me brindas nunca, vienes al amor Porque te quiere engañar No te pierdes con tu nombre Yo en la pared La pared No pares, no pares No pares nunca de soñar No pares, no pares, no pares No pares nunca de soñar No tengas miedo a volar Vivir tu vida No pares, no pares, no pares